Oh Buenas youtubers fuera el mundo Les habla PJTalionel1 Empezaremos con un nuevo episodio de El Carlos Ruti Y que el anterior nos habíamos quedado Cuando nos habíamos perdido a nuestro amigo En una misión del helicóptero Y no se que nos deparará ahora Y miraremos a ver si que renovaremos la partida Y empezamos Aquí estamos, a ver que tal ¿Por qué unos se salvan y otros no? La verdad no sabría que responder Pero todos moriremos Algún día Cuando se pierden más de seis mil hombres en cuatro horas Es fácil que una muerte se convierta en un número más Pero mi mejor amigo acababa de morir Y una parte de mi deseaba haber muerto en su lugar Los muertos Saltan sus deudas Son los vivos los que deben pagar la cuenta Ha llegado la hora de decir adiós al soldado William Robert Irons Ha sido un honor y un privilegio haberlo tenido a mis órdenes Una vida solo es importante según su impacto en las vidas de los demás Según este criterio Irons fue un gran soldado Un gran amigo Un gran americano Iron Este fue mi compañero Que decidió morir Para... Darme la vida a mi Y realmente... Murió Una pena Yo hice todo lo posible por salvarlo Pero... No quiso sino morir Como algún valiente Ahora nos tocará a nosotros Ver que nos depara En el anterior... Mmm... Capítulo creo que perdí un brazo Si no me equivoco Ahora... Ahora estamos en el... Compañeros En el velatorio Y un país agradecido De nuestro compañero Este es el actor Kevin Spence, si no me equivoco Que sale desde que ahora el protagonista parece ser del juego Carlos Uti Ah... Ahora empezamos Y me dice F para presentar tu respeto Vamos a presentar nuestras condolencias y respeto... A nuestro amigo ¿Ves? Que me faltó un brazo Dios... Lo perdí Y también casi muero Y aquí... Se ve que tengo que seguir... Por aquí... A ver... Lo siento, Mitchell Oh... Will era uno de los mejores Sí... Miren... Cuidamos de los vuestros Si alguna vez... Perdón, soldado Mitchell Soy Jonathan Irons El padre de Will Señor Irons Lamento su pérdida Estoy seguro, sargento El padre del... Soldado Mitchell Era el mejor amigo de Will Ambos pagaron un precio muy alto por su país Fue una desafortunada tragedia, señor Fue más que desafortunada Fue innecesaria Hijo Quiero ofrecerle una segunda oportunidad Señor Irons Mitchell está de baja Con sus lesiones Soy consciente de ellas, sargento En Atlas disponemos de prótesis 20 años más avanzadas de las que el ejército ofrece Él me encontró la clase de soldado que era Merece luchar por un ejército tan eficiente como usted Sí, un fenómeno Piénsalo No deje que Will haya muerto en vano La tarjeta digital y todo Pues ahí estaremos, a ver qué tal Ya tengo ya el brazo puesto y todo Ahora ya sabemos lo que hacer En posición Ya me dieron un brazo nuevo y todo Vaya tela Pues vamos a ver Cuántos hay al final, tío En la cabeza ¡Tum! Los maté a todos Tío Vamos ¡Hola! ¡Hola! ¡Liado! ¡Hola! ¡Dios mío! La que es liado, tío ¿Dónde están? ¿Dónde están? Venga, vamos a la cocina, porque después de ir aquí el día Vamos a recargar, a ver Ya se supone que estoy aquí dentro, tengo que ir a la cocina Vamos a ver A ver Me encanta la granada marcadora Vale Una granada que flipar, ¿no? Tenemos que ir hasta la puerta ahora Y a ver Coloca Una carga muda, tío Una carga muda, tío Ya está A la despejada Presidente, somos una fuerza de rescate de Atlas Muchas gracias Puede autentificarse Zulu, Tango Vale, manténgase agachado y no se separe De acuerdo, hijo Ya hemos salvado al Presidente A ver, vamos a seguir por algo por aquí A un baño de acá ¿A dónde tenemos que ir? ¿Esto qué mierda es ahora? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué hice? ¿Qué hice? Estaban sobrevolando unos drones por encima nuestro ¿Y ahora qué tengo que hacer por aquí? ¿Venga? Ya, vamos a, vamos a aracharnos En la vestida Carguenselos Aquí hay mucha gente, veo yo aquí Me está fallando la mano Bueno, sí, tuve un experto Creo que ya está, ¿no? Creo que todo, todo me lo había cargado ya A ver Venga, venga, venga Vamos, vamos Ya creo que ya están todos muertos Si no, me equivoco Ahora me viene uno y me vuelve el cerebro Ahora para qué hacer carajo Correr de yo, de chulito aquí A ver ¿Esto qué mierda es, tío? Vamos a coger No, yo quiero coger el bolso Este, tío Yo quiero coger el bolso O era el arma Este, tío A ver Se acerca una patrulla Agáchense Vamos a ver No veo la patrulla esa, tío No, ataque Déjennos pasar Uf, este con tanques Todo aquí Uy, 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 uy Ya está Debo volar el cerebro Venga, vamos a seguir Venga, vamos a seguir A ver Mira, esto es una Un mobo yo del bol Vamos por aquí Que me entente Vengo en el pollo Nos acercamos a la carretera De acceso norte ¿Cómo va la extracción? Transporte en camino Tardará un minuto Habrá que atrincherarse Hasta que llegue nuestro vehículo Conténgalo Tío ¿Qué arma es esto, tío? ¿Qué narices pasa con su brazo? ¿Qué pasa con mi puto brazo? Eso digo yo ¿Qué arma no hace? ¿Qué arma es esto, tío? Véanse para ver Tardará 01 Ya tienen la extracción Vamos, vamos Tío Ahí está Mitchell Vete al presidente dentro Venga, vamos Mitchell, la puerta Venga, estoy abriendo la puerta, tío Joder El brazo Mi brazo Hostia Ay, Dios ¿Qué mierda pasa aquí? El equipamiento no puede fallar Su mejor arma está entre sus orejas Úsenla ¿Qué coño pasó? Tocaron puto sueño Vuelvan todos a sus posiciones iniciales Me han logrado matando personas A lo loco Y resulta que era como un sueño Y me han reseteado El sueño que estaba flipando en colores Menos mal que fue un sueño Porque me estaba viendo que me habían Iban a destruir, me iban a volar el cerebro Con una pistola No pude llegar a salvar al presidente Joker Estamos llevando a Mitchell a I más D Prepare el simulador para otra prueba De acuerdo, jefe Ahora iremos a I más D A hacer más pruebas Y a ver si me pueden llegar a más Lo que está viendo es armamento avanzado Atlas dispone del ejército más grande del mundo Pero no respondemos ante ningún país Al contrario que el gobierno Nuestras habilidades no son secretas No vendemos política Vendemos poder Somos una superpotencia de alquiler El poder no solo está basado en la destrucción Atlas ha construido infraestructuras En sitios como Corea, Sierra Leona o Nigeria Logramos en pocos años Lo que los gobiernos tardan décadas en conseguir La verdad es que solemos ser Más eficaces que los gobiernos que nos contratan Tal y como descubrió mi hijo fatalmente Va, ahora se supone que Pues iré al IBMS Hacer unas pruebas Pues no sé de qué Ahora lo miraremos Y lo que realmente me urge de todo esto Es que me arreglen el puto brazo Porque si voy a estar Cada vez voy a disparar Sé que no está en esto por el dinero En ese aspecto me recuerda mucho a Will Antes que le vean el brazo No, es que estoy no Estoy por el dinero Estoy aquí por diversión Por querer matar gente Para divertir Me matar a los malos Y todo eso Aquí nadie está por dinero Si tengo que morir Y con una Atravesado Con una bola en la cabeza No pasa nada Estamos aquí Sin el dinero Esto es por pura mera diversidad Ha caído en gracia Oh Escalada Venga tío No llegas arriba No llegas No llegas No llegas Venga Me tengo que Seguir a este tío A ver Hemos desarrollado Dos tipos de exos De asalto y especialista Cada uno tiene una aptitud principal Y secundaria El de asalto incluye Salto con impulso E impulso sónico Para control de multitud El exo especialista Que lleva puesto Tiene un escudo integrado Además de la hiperactividad Muy bien Los técnicos lo están esperando Haga que le arreglen eso Y reúnase conmigo aquí fuerte Ah, por fin A ver si me arreglan el brazo Vamos a ver qué sucede con ese brazo Muy bien Por favor, sitúase aquí Adelante, pongo el brazo en la mesa Vamos a poner el puto brazo en la mesa A ver Ok Vale Voy a ejecutar unos diagnósticos Estúpido De una sala de abuja Intente mover el brazo, por favor Vamos a mover el brazo Haremos un pequeño ajuste Espere Venga Un ajuste perfecto No tengo más fallas En el brazo Creo que ya veo el problema Wow, wow, menos mal Así lo soluciona Una vez más, por favor Venga, vamos allí Oh, ahora se mueve con mucha más facilidad Listo Pero les recomiendo unas prácticas de tiro para comprobar la calibración Muy bien Vamos a hacer unas prácticas de tiro a ver qué tal se nos da Ya que tengo que seguir por aquí Vamos al campo de tiro Vamos a un campo de tiro Aquí hay varios campos de escalado por lo que veo aquí De lucha A ver si me tocó uno de estos para divertirme ahí dando leña Venga, vamos a hacer un campo de tiro Venga, vamos a hacer un campo de tiro Vamos a ver Venga, un poquito más rápido, hombre. Que con todo lo que lleva, trato enorme que no ponen camino. Encima chiquita la piba es. Vale. La voy a poner a prueba. Su exo está equipado con hiperactividad. Úselo si necesita una ventaja táctica. Vamos a ver. La batería de hiperactividad se agota rápidamente. Contrólese. Diríjase al puesto cuando esté listo. ¿Estoy listo ya? ¿Y dónde voy? A ver. Ah, vale. Vale, vale, vale. No, eso no es malo. Joder. a ver me da que soy un poco malillo empieza la ronda 3 ya, voy a quitar esto oh mierda joder joder nada dios entrenamiento finalizado su puntuación ha sido mediocre no sabe hacerlo mejor encima me insulta vamos al campo de granadas necesita practicar con las granadas variables si, necesito bastante practicar soy malo no, sino lo siguiente me cargue a todos mis aliados al tema agente inocente que a los malos ya no puede ser ya no puede ser un campo de entrenamiento jefe, el simulador ya vuelve a estar listo recibido Mitchell y yo llegaremos en un minuto a ver que... vale, deja unas granadas y siga el circuito de entrenamiento las granadas variables le permiten cambiar el tipo sobre la marcha según la amenaza active la consola activar aquí tire una marcadora una marcadora dispare a esos blancos a través de los muros cambia a P.E.M. para los drones P.E.M. para los drones Lance una inteligente y apunte a un blanco para guiarla ehhh una inteligente a ver, porque estoy ahora mismo no es una inteligente es una inteligente será esta? o esta vale, muchas gracias a ver vamos a ver ese no era tío vuelva a usar una marcadora espere 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 estoy liando pero muero entrenamiento finalizado su puntuación ha sido mala lo sé, pésimo soy un pésimo vamos mira mira donde estoy no soy malo soy horrible no sé a quien quiero engañar con las granadas soy bien, vamos tengo que estar aquí soy malísimo en todo atento irons va a estar observando esta vez lo dirigiré yo prepárese tengo que ir allí vamos a ver ok como voy aquí tío elija su armamento vamos a ver vamos a ver aquí vamos a ver una de estas a ver el otro ascensor joder tío es que encima joker estamos subiendo esta vez usaremos el simulador en modo asalto recibido estamos listos vamos a ver qué pasa ahora preparando modo asalto inicio en 3 2 1 adelante vale sígame por aquí aquí vienen los use la hiperactividad atlas 0 1 estamos buscando al presidente sala de prensa al asunto no no y bueno ha la y las 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 ¡Vamos! ¡Contacto a la una! ¡Tienes bien! ¡Suscríbete al enemigo en la pista! ¡Tienes maloguena! ¡Tienes maloguena! ¡Contacto a la una! ¡Siimos un médico! ¡Se mueve el descubierto! Vale, no le doy! ¿Para eso? ¡Contacto a la una! ¡Contacto a la indomini! Vamos a... ¡Adelante! ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde más están? No lo veo, tío. A ver. Vamos a ver dónde hay más. ¿Dónde? Normal. Disrumpe, tengo que ir aquí a ver. Voy a cruzar el salón. Joder, con las sillas, tío. Estoy ahora mismo en mi mejor momento, venga. Voy a coger otra arma, a ver. La misma, pero bueno. ¡Chu! Chupa que... Miren el fenómeno. Tía. Ahora aquí. Esta de prensa no va aquí, güey. No sé si esta la sala de prensa. No sé si esta la sala de prensa, pero voy a tener que cargarme a este tío otra vez, a ver. Apunta como es, tío. Pero tío. Pero que es un normal eres, tío. A ver. Hay que entrar algo por aquí o algo, a ver. Ah, nada. Vamos a entrar, a ver. Ya no sabe cómo hago yo para... ...cargarme de... Ha disparado el presidente. Pero tío... Si la estoy disparando... A ver si con esta... A ver si me vas a decir que estoy disparando al presidente otra vez, tío. ¿Qué tal, presidente? ¿Estás bien? Pensé que... Señor presidente, venimos a rescatarlo. Necesito su código de autentificación. Confirmado. ¡Deprisa! Al final salve al presidente. No vale. Una unidad de reacción rápida se dirige a su posición. Vamos a ir por aquí. Recibido, profe. Para... ...conocer las habitaciones. Hostia. Lo que tengo ahora es un jardín... ...de flores abajo. Vamos a ir por aquí. ¡Drones! ¡Uf! Me parece que tengo que utilizar esa mierda, tío. No me cuesta... ¡Destrás de la mesa! ¡Con una ventana! ¡Me muevo! ¡Mitchel! ¡Use el drone de ataque! ¡Mitchel! ¡Use el drone de ataque! ¡Venga, agáchate, tío! ¡Vaya flipada, tío! ¡Vaya flipada, tío! ¡Vaya flipada, tío! ¡Vaya flipada, tío! ¡Yuuuh! ¡Yuuuh! ¡Vamos a ver aquí! ¡Zona despejada! ¡Continúe! ¡Vaya flipa el drone ese, tío! ¡Con eso... ¡Vamos a una maravilla! ¡Vamos, vamos! Con lo malo que soy, eso me viene de lujo, de perla. Es una ventaja que te alucina. Tengo que seguir al tipo, parece que es hasta cojo. Tengo que esperar por él. Profet, nos acercamos a la carretera de acceso norte. Necesitamos extracción. Venga, vamos. Recibido a telas 01. Está en camino. No se detenga. Aquí viene el líder. Hágalo bien. A ver si puedo. Venga, presidente. Al final lo hice de lujo. Adiós. ¿Y nosotros qué? ¿Profe, paquete asegurado? Profe, paquete asegurado. Recibido, profe. ¡Uf! Ahora... ¡Resista! ¡Aquí se puede cruzar a la carretera! ¡Alto alto! ¡Aquí ya! ¡Use su escudo! ¡No! ¡Doh! 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 A ver si puede lanzar a una avenda ahí. ¡No! ¡No es que no hubiera eso! ¡No! ¡No te agarré a la vaca! ¡No me quédan muriciados! ¡Ay, Dios! ¡Ni arma están todos! Vamos a ir por aquí Ah, voy a lo kamikaze total Lo kamikaze no, no, lo kamikaze no, no, no ¿Qué puede ser, tío? Uy, ay, 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 que voy a morir, no, tío, no Hombre, hombre Vamos a ir como un cobalo, tío Ah, destruí uno Putos drones, a ver, yo no puedo sacrar el mío, ven, ven, ven A esta pelea, no puedo sacarlo, tengo que ir así Use granadas inteligentes Hostia, me cago en la puta, me puse una granada Mi madre, mi madre No, tío, no Joder Otra vez de nuevo, tío, otra vez de nuevo Use su escudo Pude una leche, tío Ya estaba por allá La huele Mira la leche La huele Tío, lo muden los drones esos, os lo llaman Un piso Tío, ahora pat stato TIA ¡Pero no te agaches! Unobre Easy No naar TIA ¿Tío Yooooooo Me voy a poner aquí porque ya estoy hasta la pobre de allá de que me maten tío Use su escudo Me voy a poner aquí ¡Corre! 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 ¡Dios mío de mi vida! ¡Dios! Profe, paquete asegurado Recibido, profe Resistan Use su escudo Use su escudo Recibido Enemigos al frente, ¡abran fuego! Yo no tengo enemigos aquí Razgo el escueto ¡Una! ¡Buenca en la pared! No, tienes que dar apoyo a las putas granadas Toma una granada A ver si vamos a tocar Tocaste tío A ver Jesús, me están disparando unos dardos de flipa tío Vamos a ver Dios, acabo allí a contar esta gente tío Ahí llega la extracción ¿Cómo no llegaste un poquito antes? Vaya el Warbird, Mitchell Vaya el Warbird Joder, por fin, por fin, por fin Menos mal, porque me costó la vida Bueno, después de una pelea intensa y sufrida por un petardo como yo que todavía tengo que seguir reprendiendo Pero bueno, ahí vamos avanzando un poquito por lo que hacemos es que lo dejamos aquí y empezamos con un nuevo capítulo A ver qué tal nos depara y a ver si hemos aprendido un poquito más la dinámica del juego Pero bueno, nada, youtuberos para el mundo Nos vemos en el siguiente capítulo Y se despide PJLionerOne de ustedes Y nos vemos hasta el próximo capítulo Así que ¡HASTA LA PRÓXIMA! Bueno, youtuberos Dejamos este vídeo por hoy hasta aquí Si le ha gustado, dar me gusta Y no olvidaros de suscribirse a mi canal PJLionerOne ¡HASTA LA PRÓXIMA!